muy buenas tardes muy buenas noches bienvenidos un día más al canal fantástico sábado espero que os haya ido bien yo por lo que veo en la comunidad como norma general quitando algún susto muy bien y decía el general pato sobre sus enemigos sobre el éxito en general no decía no mido el éxito de la persona por lo alto que escala sino por lo rápido que se levanta una vez que se ha caído y eso es una de las realidades que podemos hoy ver en mucha gente también está claro hay algo que he visto de algún canal con algún compañero nosotros entre nosotros pues podemos estar más de acuerdo menos de acuerdo de lo que hace uno lo que hace otro eso da igual no pero la realidad es que la mayoría de la gente está ahí haciendo y regalando contenido cada uno a su manera a su forma y yo creo yo creo que nadie debe de ir a echarle la culpa a nadie de lo que uno mismo ha hecho es decir me explico he visto que en algún canal se ha de alguna forma ha intentado insultar aunque bueno esas cosas rápido se van se ha puesto a parir a alguien por que ha dicho ha hecho un análisis bueno pues no ha salido bien una vez en los análisis fallan y esto falla esto es normal no es una ciencia exacta y yo creo que eso no es demasiado vamos ni lo más mínimo correcto si no te gusta cómo analizar alguien no lo veas punto si no te gusta la estrategia que tiene alguien no lo veas punto pero no lo pongas a parir de esa manera y menos públicamente mandarle un email oye joder esto creo que no lo sé pero de esa manera tan tan chunga me ha parecido un poquito un poquito gratuito sobre todo pues bueno pues gente que lo hará mejor lo hará peor de igual es su análisis es su estrategia es su forma de hacerlo y lo está regalando entonces no eches balones fuera es decir si te has equivocado te has equivocado tú no lo ha hecho esa persona quien toma la decisión eres tú tan sencillo como eso antes de entrar a invertir en algo primero infórmate bien dónde estás qué haces qué no haces qué es cada valor qué volatilidad tiene qué posibilidades de ganar de perder y luego fórmate porque como no te formes que estás jodido eso te lo puedo garantizar y yo sé que con lo mejor un dos un tres por ciento de la gente está formada por eso un dos un tres por ciento de la gente gana dinero y esto es una realidad o sea no lo digo porque yo venda un curso que también pero no en serio es una realidad y yo creo que no es bonito vale que se ataque de esa manera a alguien que te está regalando algo no te gusta pues no lo mires pero si has tomado una decisión has tomado tú no le eches la culpa a él o a ella de lo que te ha dicho bien dicho esto vamos a ver algo que es la pera como digo yo esto es como el anillo de los de de frodo no uno para gobernarlo a todos un token un token para gobernarlos a todos vamos a verlo comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita y decía el señor el gran señor bueno amban valencia si no construyes tus sueños alguien te contratará para que le ayudes a construir los suyos hostia es así que es jorda bien pues esto ojalá fuera mía pero no es de amban y esto es parte de de los proyectos no siempre decimos joder porque tenemos la mala suerte no tenemos la suerte de poder entrar en un proyecto en sus inicios desde que es un bebé es casi casi una idea no no estas cosas que salen en banque y suapita no no yo hablo un proyecto palpable de verdad y os voy a decir en qué se basa este proyecto vale y con números con números porque esto es la pera y por eso digo uno para un token para gobernarlos a todos es como el anillo no como el anillo al dedo ni como un anillo de frodo entonces los es los sectores que más aportan en españa ya no hablo globalmente vale vamos a hablar de españa que es por donde empieza evidentemente en el porcentaje del pib el turismo un 15 por ciento es decir en el sector que más pasta que más dinerito mueve en españa hostis bueno eso sin contar todo lo que conlleva porque esto es el turismo pero vamos a ver más cosas el sector del ocio nocturno 1,8 por ciento del pib se dice pronto 200 mil trabajadores 20 mil millones de euros ostras y luego a eso le unimos el sector de la restauración 21 mil 860 4,7 por ciento del pib bien si tuviéramos un toque un proyecto para unirlos a todos con pagos con fidelidad con posibilidad de interactuar dentro de un ecosistema guau eso sería la pera no sería es la pera me falta conseguir esa entrevista no porque al final jodo yo os puedo contar mil historias pero qué mejor que conseguir una entrevista con el ceo del proyecto para oye pues que nos cuente irá y tener una charla distendida entre amigos de ver que cada uno pueda palpar pueda sentir dónde dónde vamos hacia dónde vamos a mí me parece espectacular que es un proyecto muy muy bueno y de momento son las pistas que os doy en los próximos días os iré dando más cositas así que bueno vamos a seguir por dónde va bitcoin os quería presentar esto porque creo que es espectacular os va a encantar estoy seguro vamos con bitcoin que le pasa a bitcoin vamos a poner el oling one porque estamos en una hora bueno vamos a ver los libros en diario veis la vela de diario está bonita es una vela muy muy bonita puede ser más bonita todavía y ahora vamos a ver dónde puede parar de momento de momento para mí está más o menos en zona de parada aquí vale yo creo que quizás un pelín le falta todavía un pelín más arriba vale fijaros si yo no digo nada yo siempre digo no mira el precio mirar aquí eso por un lado que puede perderlo hacia abajo por supuesto una falsa salida y luego volver a entrar también pero esta es mi forma de hacer las cosas aquí le guste bien y aquí no vamos oye pero si como 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 decía al principio no joder pero no podéis a la gente vale el tío eso es muy feo es más mejor ser elegante luego decimos no se ponen de acuerdo los políticos pero si luego tenemos gente odiadores ahí por ahí diciendo tonterías a gente que tampoco tiene sabes pero bueno en fin estamos donde estamos vale la vela no es tan mala como pueda parecer a ver que sí que es un 7 un 8 por ciento de momento lo que tiene el cuerpo pero es que todo esto nos lo hemos zampado en diario más fijaros veis que en estos días yo decía que el rango alcista que son estas dos líneas que tengo aquí que el otro día las tenía azul les pusimos en blanco para verlos un poquito mejor es lo que no debíamos de perder y yo como digo siempre de las mechas no me puedo hacer responsable no sé yo de mecha no tengo ni idea de mecha entonces la mecha se ha ido por donde se ha ido la zona de 46 ya lo hemos hablado en estos días que era la línea que viene desde este punto hasta este punto y justo ahí con la media de 200 y anda de momento de momento parece que quiere cerrar por encima del rango alcista si encima mañana va hacia arriba cuidado cuidado yo no quiero decir nada no voy a decir nada porque todavía es muy pronto y bueno tampoco hay que lanzar las campanas al vuelo en cuanto a la dominancia vale todavía sigue bajando vale muy bien evidentemente lo ideal es que venga hasta esta zona veis tenemos toque aquí tenemos toque aquí pues soy un toquecito aquí aunque sea comentado esto son mechas se veis que aquí me echa el cuerpo el primer cuerpo más cercano está aquí por encima de la línea verde y en esta zona los cuerpos están aquí o sea que bueno que siga bajando la dominancia sería bueno porque y vemos cómo vamos a llegar a una zona de sobreventa bueno aquí es que fue brutal esto fue tremendo vale pero dentro de la normalidad un rebote aquí fijaos guau o sea esto es de septiembre vale todo el subido en caballo desde entonces a lo mejor al final resulta que se cumplen las previsiones no lo sé no lo sé hombre todo esto en teoría debería de retrasarlas un poquito hola parezco camacho entonces hola hola mira está aquí mi perro hola 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 aquí viene la otra golf si no luego me dicen que me enrollo mucho que hablo que hablo demasiado es verdad hablo mucho a veces me caliento pero bueno y yo soy una persona súper reservada de cuidado que conste bien entonces el tema de la dominancia está muy bien fijaros este que no yo no sé si lo tenéis que es el tema la volatilidad esto es la volatilidad el histórico de volatilidad de bitcoin fijaros cómo ha subido de que sí bueno iba bajando y bajando y bajando aquí hemos tenido unos rangos aquí y de repente paz un disparo qué pasa cuando hay un mechón de estos de volatilidad pues que normalmente sigue subiendo vale después de una subida brusca también hay una bajada brusca una subida brusca vale entonces bueno después de la tormenta llega la calma fijaros entonces bueno ahí lo tenemos de momento es otro medidor que podéis tener en cuenta bitcoin histórica el volatil y index en beatmex y es un poco el histórico de volatilidad del bitcoin fijaros como esta volatilidad mira para esto es febrero del 18 esto es noviembre del 18 este año que fue tan brutal vale la volatilidad mirar cómo volvió a subir que los rangos en los que se movía vale fijaros como de tener más o menos este canal por arriba y este canal por abajo vale todo este rango ahora estamos pasando a tener este por abajo y este por arriba un poquito de salida pero más o menos igual que esto veis estos son zonas intermedias a respetar un rango mucho menos volátil vale en un periodo de tiempo relativamente corto entonces pues aquí tenemos un rango muy amplio aquí tenemos un rango más pequeño vamos a ver el sigue el siguiente rango va a ser más estrecho que este cuando tengamos uno similar porque realmente ahora mismo estamos en este en este conglomerado central es que haremos una subida arriba abajo otra subida arriba abajo como tenemos aquí nos queda hacer la siguiente y luego ya tendremos otra que nos hará el papá lo que será ese es opción que nos pequeños pedimos vale que nos va a pillar a todos y yo vuelvo a repetir siempre el tortazo inicial de un cristo invierno nos va a pillar a todos a todos hasta el mal listillo menos hay gente que tiene suerte que se va de viaje 20 todo joder macho que creo que guay tío me alegro la verdad que yo de esas cosas me alegro se no hay como otros a este esa tío pero de envidia de envidias yo me alegro mogollón a mí me encanta que la gente gane pasta por eso hago esto en realidad y también gusta ganarla yo pero vamos que bueno que tenéis aquí un el bv vol lo que es lo que es el histórico de volatilidad del bitcoin que bueno pues como curiosidad para saber un poquito en qué rango no estamos moviendo pues está bastante bien con hacerlo volvamos a bitcoin bien fijaros mío es que curiosidad hace que aquí por esta línea vuelve vuelve a su sitio vuelve por su canal vuelve a intentar recuperar los 50.000 me muero me muero increíble y si lo mismo llega aquí hicimos pues si aquí no pasa nada que pasa bueno a ver quitando las hostias que nos ha pegado lo que tenemos en negativo sea de alguna liquidación en alguna cuenta todo esto esto a ver esto le pasa a todo el mundo bueno menos a vosotros que sí que ya sé que estáis que sabéis mucho hay algunos pero hay mucha gente que le pasa pero recordar es muy importante y os dejo aquí arriba equilibrio de cartera porque hacemos trading hacemos trading porque somos pobres somos pobres entonces si soy pobre tengo que especular si no especulo no ganó una mierda porque si a ver el hall que es el objetivo final vale el objetivo del trading que se hace con una parte pequeña de la cartera es tener más más disponibilidad de dinero para hall vale esto es así ir guardándolo y guardándolo y guardándolo o sea el objetivo final es el hall que yo creo que muchas veces la gente malinterpreta todo esto no 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 lo que pasa es que si yo lo mando todo a hall cuando coño amplio porque a mí me hace mucha gracia no que hay gente dice no no bajó la jola 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 ya ya pero es que la liquidez se agota es decir si tú estás en hall y te pega un bajón de estos como metes más dinero si no tienes si lo tienes todo en hall no por eso yo insisto hay que tener un porcentaje de liquidez dentro de la cartera vale la mayoría evidentemente está en hall tenemos un porcentaje de liquidez y un porcentaje que va a trading entonces esto de verdad tenerlo claro y tenéis ahí arriba de un vídeo de equilibrio de cartera que también hay análisis y demás a ver si algún explícito explícito pero pero yo creo que se entiende bastante bien es la introducción es el principio un poquito debe hablar como narices equilibrar la cartera y creo que que es que hay que hay que conocerlo vale entonces bueno ahí lo tenéis echarle cuatro vueltas hay dos vídeos voy a poner los seguidos porque hay uno de como de carteras pequeñas y otro de carteras que al fin y al cabo es lo mismo lo único que hago hincapié que por muy pequeña que sea que tu cartera da igual que sea de cien dólares de mil dólares o de cien mil es exactamente igual es lo mismo pero como alguien unas seguidoras del canal me hicieron la pregunta pues conteste a ella evidentemente contestó a todo lo que hay que no sea las intimidades en fin bitcoin recuperándose pedazo de vela se va a quedar de momento hasta va a ser bonita vamos a ver cómo cierra y vamos a ver mañana a mí lo que me preocupa más es cómo van a seguir los mercados el lunes y el martes esos dos primeros días vale ver cómo reaccionan porque la cosa sigue bastante fea en los mercados la cosa sigue fea vamos a ver por ejemplo de terreno que ha respondido muy bien contra el bitcoin está aquí a tope o sea que muy bien sigue ahí pero vamos a verlo también y aquí donde estamos vale este este es el estén aquí que tengo tengo tanto gráfico ya del de terreno debe cada uno para una cosa distinta bueno su zona de soporte primero la línea de tendencia para daban la ha respetado perfectamente los soportes antiguos vamos a quitar cosas vamos a ir quitando cosas vale para para que no nos hagan tanta tanto rollo porque esto si nos caemos lo podemos volver a a medir en cualquier momento yo creo que bueno aquí este que este que está con la línea de 12 para tomar por culo como es como dice minita a colo así la era un día y lo pongo a poco lo gracioso a la pequeña bueno ha venido la línea de tendencia enseguida ha rebotado mediación ha rotado soporte natural su soporte natural que es este vale este máximo anterior sabéis apoyar ha rebotado igual que hizo aquí está respondiendo civil que está respondiendo bien fijaros etéreo no estamos en diario la vela que está haciendo es brutal brutal la respuesta por eso de estos días estaba diciendo me estoy comprando en estas caídas más etéreo un que bitcoin porque creo que puede tener más mejor rendimiento vale también otra cosa súper importante fijar lo que nos está diciendo voy a subirlo aquí pues no lo tenía puesto el alert mirar el alert vale como no está diciendo que no estamos pasando la línea verde para abajo para destruir vale no hemos pasado para hacer estas estas caídas ha aguantado ahí si empieza a subir y pasa de la roja hacia arriba y empieza a hacer un cuerpo de este tipo fijaros hostis esto esto está de la marinera tela marinera vale este 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 lo tenéis totalmente gratis en el canal hay un vídeo si lo buscáis dentro del canal se llama indicador gratis de todas formas os lo dejo también por aquí se va indicador gratis pero bueno dejo ahí ahí vamos a aparecer el link y luego lo descargáis lo copias lo pegáis en el editor pain y bueno el vídeo está en las instrucciones y el link de dónde está el este también está en discos y dentro discos también está ahí o sea qué y bueno el volumen subiendo cosa que es muy buena pero es que está rojo ya es que rojo lo único que indica el rojo vale es que ha bajado el precio si ahora tenemos una doji verde esto se convierte en verde con el con el volumen subiendo cuidado no nos vayamos a engañar esto es un volumen de intercambio intercambio no es un volumen de ventas o sea de todo este volumen la mitad se ha comprado y la mitad se ha vendido está tan sencillo como eso no hay más eso es que hay que entenderlo el volumen yo sé que hay mucha gente que aún no lo entiende es volumen de intercambio todo lo que se ha comprado se ha vendido y todo lo que se ha vendido se ha comprado aunque sea rojo lo único que dice el rojo es que ha bajado el precio nada más vale entonces bitcoin muy bien por la parte de nuestras adquiridas acciones tokenizadas bueno este ha llegado ha estado muy bien porque tesla contra el bitcoin ha pegado un subidón ha sido el campeón del día vale os lo voy a medir exactamente para no faltar a la verdad vale ha subido un 27 por ciento yo la yo la bendiga ante vale yo le ha vendido a un poquito antes de llegar a la línea verde ya sabéis que yo soy del último el último euro que lo gane otro en este caso es el último bitcoin pero está muy bien este es un par que a mí me gusta bastante y por qué porque si hay inestabilidad en el mercado de acciones los fines de semana en este mercado que continúa continúa ahí también se producen esa especie de gaps es decir hay un poquito de juego entonces es un mercado súper interesante y que a mí me encanta bueno bueno a los hechos me revito bueno el tesla contra 2 ha estado ganando bastante más os digo exactamente están ahora jugado yo vale no la jugó está ahí por la estoy simplemente siguiendo un 50% prácticamente ha subido estoy estoy midiendo los mínimos vale entonces por ejemplo para que veáis un poquito qué es lo que estoy haciendo yo ahora mismo con contestados lo que estoy exponiendo una compra vale dinámica en este soporte dinámico que es la medida de 50 me interesa mucho seguir la media 50 porque creo que en algún momento igual que hizo aquí vale bajará y la tocara y rebotará entonces esa es la lo que estoy haciendo ahora mismo este precio lo voy y lo voy moviendo vale y un claro es que un rebote de ese tipo vale simplemente una tontería de éstas estamos hablando de un 28% vale este esto ya no cuento lo demás porque os da la risa entonces es un paro bastante interesante por la parte más práctica de lo que seguimos por los biontech muy bien hoy me sigue después de la caída que hubo pues sigue haciendo su rebot y yo hacia arriba seguir su camino muy muy bien si me sigue dando muy buenos resultados teniendo en cuenta que son acciones tocanizadas y claro que es que a ver yo en realidad vamos a ver el desempeño que lleva es de un 30 por ciento que son 45 días sí pero es que no me haces es otro tipo de inversión y aún así es una burlada vale esto biontech moderna contra el dólar tres cuartas de lo mismo hoy está un poquito positiva y está haciendo un movimiento muy similar y pfizer también contra el dólar fijaros la banderita que está haciendo de osos y acumulando porque claro fijar cómo estaba aquí en sobre en sobre compra está relajando un poquito y el momento que me da otro pepinazo pues oye pues seguiremos ahí yendo hacia arriba por otra parte envidia que ya sabes que me gusta junto con facebook que también ha tenido hoy un desempeño bastante bueno porque por qué digo esto peta versos vale ahora meteré a md de hecho bueno ya lo meteré en otro momento es que ahora mismo vamos a meterlo ya joder que nadie dice este meterlo a md en ftx tacatas aquí la tenemos ya porque es que me pasa lo mismo un poquito con amd como con como con envidias a los productor de chips gráficos primero por minería eso es una inversión buena sí o sí además md se viene ahora aquí a una a una a un soporte y quiero entrar que entrar en que entrar en ella si le hacemos una medición aquí fijaros que más o menos la media de 50 va a juntar con el 0 38 o sea que es una zona muy fuerte nos indica que está súper fuerte que el siguiente pepinazo que meta puede ser importante así que bueno ahí vamos a estar compra más o menos en la zona de la que está si baja un poquito más compraré dos ya sabéis que yo hago siempre dos tres compras y tiro para adelante y envidia tres cuartos también bueno envidia ya estoy dentro desde hace tiempo y bueno de momento el desempeño la verdad es que está siendo bastante bastante bueno yo estoy desde mediados de septiembre no estoy desde aquí abajo del todo está un poco más arriba y bueno pues sí pues tres cuartos de lo mismo estamos hablando de 74 días un 42 por ciento pues yo creo que está como que muy bien o sea igual no no en acciones normales no lo tienes vale bueno sí sí en acciones normales sí que hace que me envidia así que ha tenido esa mente no lo he visto pero envidia así que la ha tenido entonces bueno muy bien muy bien por esta parte el cambio de altcoins que veis cómo están bueno maná a mí yo hoy es la que me está arreglando también mucho el percal le he tenido la suerte porque bueno ya sabéis lo que os he dicho igual que he vendido mal igual que vendido la de tesla contra el bitcoin antes de la resistencia maná yo tenía la compra puesta antes del soporte además ya era una compra que viene de largo viene desde esta zona y ostras ha entrado y puñe esta es la que digamos que de alguna forma me está salvando los papeles porque claro en la que estamos hablando de que llevamos ya un 60 por ciento está como que y que siga vale así que es posible que vale que haga un retroceso pero es que está la cosa muy interesante a ver si pasa esta zona vale si pasa la zona de los 4.3 que haga aquí una banderita para evitar este cruce de 50 con 100 aunque bueno ya las medias no es que más que nada pero más que nada por los bots vale igual que es lo que hizo aquí vale que sé que se juntaron y luego se separaron pues igual algo parecido para que siga su camino hacia arriba y de momento no tengo ninguna intención de soltarla en cuanto al cambio que ha habido en el resto de al coins bueno pues los shorts de bitcoin fijaros la el castañazo que están metiendo los cortos eso es bueno a ver si con estos cuatro horas vamos a ponerse en diario también tiene un castañazo interesante a ver si de verdad empiezan a caer y luego que caigan poco a poco ya verlo a cuestiones ya veremos cuando lleguen a apoyarse aquí en estos soportes dinámicos bueno fiolet ata bay y y dex un 20% está recuperando algo pero castañazo abemus lina tres cuartas de lo mismo pero lina se está recuperando muy muy bien pero ojo de quien haya tenido en este mínimo anterior comprado polis pues está interesante 50 para entrarle a lo mejor me compro ahora unos poquitos todavía no entra ahora entra en polis pues está esperando el pullback y como habrá pasó lo que ha pasado pues no le no le he entrado tengo aquí tengo aquí en ahora lo miro pero si está en esta en vaina es smart tengo porque tengo hay un poquito de bnb le meto chicha dejar alfa castañazo aquí interesante está en la zona de mínimo posiblemente de aquí para rebotar si la cosa sigue sigue como está el ctsi muy bien porque a ver con la que ha caído venís a la de 200 pasarla de 100 posiblemente vaya a cerrar en esta zona de soporte vale no lo he cambiado todavía porque creo que sí que puede cerrar en la zona de soporte y luego seguir su camino o sea sería brutal van tres cuartas también o sea están haciendo todos con un pedazo de mechón esa mecha es buena eh cuidado cuanta más mecha mejor a ver que lo suyo sería que no hubieran metido la leche y se han pegado pues mira los presearch los presearch pues nos han bajado un poquito ahí se están recuperando pues lo que decido a ver si evitan ahí este cruce y sigue y sigue en su camino hacia arriba por cierto he mandado presearch a a cambiar lo he grabado vale he grabado la parte de q coin lo que quiero es tener en cuanto los tengan q coin grabaré como los cambio y como los envío vale a otro exchange pues no lo voy a hacer en estela para tener el dinero es rápido es rapidito para que sepáis son porque es como eso y posiblemente voy a hacer un sorteo con presearch pero un sorteo dinámico es decir ya sabéis que yo no voy a dar el pescado ni mucho menos os voy a enseñar a pescar pero en este caso os voy a dar la caña al final lo que voy a hacer va a ser pues de varios de vosotros que me deis vuestro link los que ganen me dais vuestro link y yo lo pongo en mis vídeos para que la gente se vaya apuntando como referidos vuestros y vayamos haciendo una una un círculo y que todo el mundo gane yo ya tengo de sobra para todo el año con lo cual vamos a poner los vuestros creo que es mejor el firo mdx kava alice 15% y atom primero alice bien bien jugar esto sigue siendo soporte fijaros toda esta zona esta zona esta zona vamos a cambiarlo para vamos a ponerle soporte este otro ahora mismo no es tan importante vale vamos a quitarlo vale no es tan importante me interesa más ya este de aquí con este 21 más o menos pero bueno vamos a ver vamos a ver cómo se comporta muy bien atom también está fijaros la media de 200 es muy curioso de cómo han llegado tenían claro había un montón de compras debajo es brutal quizás a tom le hace falta cerrar más arriba que no abrace la vela a la esta vela verde lo paje bueno con el mechón que tiene madre mía bueno icp que le he puesto aquí icp de la icp es que estaba sufriendo ya verse y está en la parte inferior de todos estos canales con los sus mínimos ha venido a tocar los mínimos ha rebotado pero todavía todavía le quiere recuperarse es que se ha vendido mucha moto con icp y y no es mal proyecto pero pita que a mí sí me ha hecho un poquito de pita pero contra él contra él bitcoin la tenía yo no importa fijaros cómo se ha venido a este mínimo soporte clavadito y a rebotar está haciendo una vela igual preciosa muy bonita a ver si siguen las cosas así y todo esto pase de ser waves que también la tenemos por ahí joder que waves vos tiene vaya tela pedazo de mecha igual si soy un poquito más a ver si llega hasta la zona de los 19 y se queda en esta zona que teníamos de compra inicial que fue bastante buena que en vez de cumplirse aquí se cumplió aquí el jodido pero bueno no pasa nada yo estoy en waves tengo estoy en pérdidas evidentemente pasa nada blog muy buena oportunidad de compra media de 50 y ya le está empezando a salir los dientes en diario así que me estás es una buena oportunidad de comprar o gn pues igual será la pedaza de mecha que ha hecho se ha venido estos mínimos pero del libro o sea para justo ahí y todas las compras que hay por el camino raspa arriba fijaros que va a cerrar por encima de la línea de tendencia haciendo una especie de pulvaca lo bestia o sea que esto si el mercado se sigue recuperando a meter un pepinazo alguien está ganando muchísimo dinero y esperemos que nosotros ganamos volúmenes un poquitito sushi sushi otra otra pedazo de mecha pedazo de mecha o sea esto esto es peor que esto tiene más mecha que el negro del whatsapp o sea flipa sabes tremendo tremendo lo de lo de sushi ha sido tremendo un volumen brutal un montón de compras a ver si cierra por encima de estas vale pues interesante para estos estos cierres se cierra por encima de la zona de 606 6,6 10 vale para intentar luego ir a por esta resistencia sería sería muy bueno muy muy bueno vale luego ya nos vamos juegues que es que hay un montón si seguimos así maria chilite otra que tiene un pedazo de mechón que va a intentar buscar baja aquí ya había perdido previamente a ver logarítmico es que cuando tengáis las cosas a largo plazo vale ponerlo siempre en logarítmico cuando sea por debajo pero esto es importante vale cuando sean cuando vamos y vamos a hacer mediciones de una hora de 15 minutos 5 no sé no lo pongáis en logarítmico pero también os digo que si estáis jugando en diario pero queréis ver velas de cuatro horas mantener el logarítmico es decir si hacéis la medición en logarítmico en diario para y que va a ser vuestra estrategia y bajáis a cuatro horas no lo cambiéis no tiene sentido porque el sol va a despiporrar todo no tiene ningún sentido vale compaun muy bien tiene soporte resistencias habitión castañazo pero veis que está por esto este esto es zona que hizo aquí vamos a hacer el doble clic vale importante cierre de ahí para arriba bueno vamos a irnos ya bueno doctor venga que yo sé que todo timatic también nos mola fijaros zona de soporte ha venido a esta zona de mínimos nuestros mínimos de aquí y ha rebotado con bastante fuerza por encima de la media de 200 claro ahora la cuestión es en la zona en la que estaba pues que recuperarla le va a costar un poquito y matic vamos a ver matic antes de pasar a bitcoin fijaros qué bestialidad se ha venido al soporte con la media de 100 soporte dinámico que le está yendo de maravilla y pimba para arriba una fuerza esto es una fuerza espectacular o sea que no se extrañe que ella se vaya por los máximos anteriores en cuanto si el mercado sigue como está desde este espectacular y vámonos a las cosas contra él esas cosas digo yo las alcohings contra él contra el bitcoin bueno venga algo eran respondiendo bastante bien fijaros vamos a ponerse en diario con la que ha caído con la que ha caído porque me gusta ahora porque estoy dentro de ahora mejor por por esto que me voy a tener que salir en bitcoin porque vaya tela vaya tela está que está está fantástico sea como siga para arriba me saldré seguramente en bitcoin aunque la comprendo la es en su momento pero es una buena cantidad de bitcoin vamos a ir a cambios positivos y negativos en una forma muy rápida ctx que es así algo interesante bueno nul son 20% grt 13% certic 13% muchas muchas en ese margen tela marina bien en el lado positivo vamos a ser un poquito positivos porque hay un poquito que sigue sigue bueno es el efecto tremendo luna brutal o sea fijaros la hostia del bitcoin y lo que ha hecho luna mana 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 pues eso a por los máximos en bitcoin que para soltar la está sabes para soltar esta maná increíble muy bien muy bien muy bien me decir también sean otra de las que molan pues ahí está solana y respondiendo una brutalidad que se va va a cerrar en máximos yo creo que va a cerrar en máximos están haciéndole la competencia bitcoin está haciendo la 13 13 está ahí hay un jaque hay importante pero bitcoin es bitcoin y lo que tiene engine también siguen los juegos el metaverso sigue ahí respondiendo con una fuerza brutal así que bueno en general la sd también los melón también melones es brutal y al final se desinfla un poquito pero me interesa más con yo creo que me lo me interesa más contra contra fiat que contra bitcoin pero bueno eso ya está está en una tendencia alcista veis los mínimos que era una de las grandes preguntas de bitcoin cuando bitcoin podría entrar en una tendencia bajista vamos a cerrar ya que vamos a ir volver al fin vamos a cerrar de aquí y bitcoin podríamos ver un cambio de tendencia en el momento que perdísemos este mínimo es decir estamos haciendo mínimos y máximos ascendentes vale que ahora va a torcerse un poquito la cosa bueno pero pero lo que nos interesa es mantener mínimos ascendentes hemos perdido esta zona de mínimos no con lo cual no ha cambiado nada lo único que pues estos movimientos hacen que los plazos hasta nuestros objetivos pues oye se mermen un poco se mermen un poco si antes de final de año yo para mi cumpleaños ya veo más difícil de llegar al tp pero es posible cuidado es posible porque si hacemos mediciones veréis que todavía es muy posible pero vamos si llevamos al tp3 y luego ya tenemos que ir al tp de final de año y convertirlo en tp de primer de año pues no pasa nada no pasa absolutamente nada importante vale para lo que sigue de día el fin de semana fijaros muy bien en este canal r6 en el que estamos y a partir de ahí pues seguir tomando decisiones con cabeza y con mucho cuidado de tener cuidado no volváis muy locos y aunque de vez en cuando nos guste jugar al apalancamiento jugar con muy poquito dinero y no y si es eso y no no tengáis tener en cuenta que dentro de que más o menos se pueden hacer cosas no deja de ser jugar pero lo importante es mantener un buen hall y un buen trading vale pero trading en spot en los futuros cuando tengáis mucha más experiencia los valles rascando hacerme caso de verdad hold un poquito de trading para ahorrar para tener más hold y a medida que eso vaya subiendo va subiendo todo va subiendo tu cartera de hold va subiendo tu cartera de trading y si tienes una parte de esa en futuro pues también va subiendo tienes que ir haciéndolas crecer todas y tienes que mantener ese equilibrio que para eso os he dejado esos vídeos así que chicos y chicas espero que tengáis un buen sábado que mañana comencéis un feliz domingo y mañana nos vemos otra vez como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe